Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Call of Duty Mobile. Como sabéis estoy haciendo directo todos los lunes, martes y jueves a las 16 horas españolas, por si queréis pasar o echar una partilla conmigo, reventar un poco y demás. Pero ahora vamos a lo interesante. Hoy han metido dos cosas nuevas. Ha entrado el mapa Pine, que lo vamos a ver en este vídeo, y ha entrado el modo extremo que lo vamos a ver en el próximo vídeo. Del modo Pine han metido, a ver si os lo enseño, del modo Pain han metido esto, un mini eventito, con el mapa, que ahora os dejaré dos partidillas para que veáis un poco el mapa y demás. Y se consigue estas cosillas, se consigue esta skin, Free Train, y se consigue, os lo diré, del Acordite. Ah, no, perdón, la Razorback. Pensaba que era la Acordite de lejos. Y es relativamente fácil, simplemente jugar partida, ¿vale? Pero es, mata enemigos con arma cuerpo a cuerpo, consigue las 5 primeras bajas, mata 10 enemigos con pistolas equipadas con boca de cañón... Es decir, vuestra primera ronda siempre le aconsejo que la hagáis centrada en alguna de estas misiones que os piden, ¿vale? Yo ya tengo hechas alguna porque he echado dos partidillas que son las dos partidas que os quiero enseñar. Y bueno, os voy a dejar con la partida, nos vemos en los próximos vídeos. Espero que os guste, si es así, que le deis un buen like, que compartáis y que os suscribáis para que pueda llegar a más personas. Nos vemos en los próximos vídeos, que disfrutéis de la partida. ¡Adiós! Vamos a probar, vamos a probar... Pine, uno contra uno. Realmente ya sabéis que a mí los uno contra uno... No me mola nada, la verdad. Yo voy a seguir con la HVK, ¿vale? Intentándola subir de nivel, pero bueno, ya sabéis que Pine, que los uno contra uno a mí no me ha molado mucho. Pine lo conozco de... Pine lo conozco de... de Call of Duty... de Call of Duty. Ah, solo es matar cinco veces. Hay repariciones, ¿no? No me mola, no me mola... No me mola este modo. No me mola mucho este modo, ¿eh? Y ha sacado franco, las francos... con el emulador. Son un poco falsas. Lo he reventado, en verdad. Lo he reventado ahí. El oído lo tengo fino. El oído lo tengo fino, fino, fino. GG. Vale, son por rondas. Vale, va por rondas. Perfecto, pues primera ronda... Primera ronda ganada. Vale. Tiene arma infinita. ¿What? ¿Por qué me obliga a cambiar franco ahora, tío? No me mola nada, tío, ¿eh? No me mola nada porque no tengo la sensibilidad de la franco bien puesta. Y tampoco me mola el la franco, que no matando un tiro. Bueno Aquí atrás GG GG, bro Bien jugado, tío Bien Vale, va con escopeta, ¿no? Va a rusharme Si va a rusharme Me mantengo lejos y ya está Ahí tengo la partida hecha Si va a rusharme Me mantengo lejos Y ya está No hay problema Si va a rushar Hay que guardar la distancia Sin más Si viene con escopeta Y viene a rushar Guarda la distancia Porque el emulador va muy mal Para jugar a distancia cerca Ahora de hecho Vas a coger la escopeta seguro Estaba claro, tío ¿Cuál es la escopeta que tiene Strike, no? Creo que era la que va La Strike creo que era La que va Vale, perfecto Sabía que iba a coger escopeta Me va a ganar La escopeta me ganará seguro Esto no se juega así, ¿vale? Pero Como se ha dado cuenta Que si él está más cerca que yo Me va a reventar Si él se acerca más a mí que yo a él Me revienta ¿Ves? Él a la mínima que se acerca Me revienta a la primera Un tiro y me mata Y ya le tengo que pegar siete Porque no tengo tampoco Una escopeta preparada Por eso juega de lejos Porque es de lejos Quizás me hace más daño ¿Veis? ¿Ves cómo en nota juega de lejos? Por eso no me gusta jugar uno contra uno Porque aquí en nota Esto es fácil, compadre Esto es fácil, bro Esto es fácil Él va a escopeta Y yo voy a la pipa Como él quiere ir a escopeta Y quiere jugar de cerca Yo le voy a jugar de lejos Con la pipa Me he caído Soy gilipollas Está arriba ¿Veis lo que os digo? Cuando él se acerca Cuando él se acerca Con la Con la escopeta suya Estoy perdido Tiene una kill, ¿no? A tu casa A tu casa, crack GG GG La nota venía por supuesto Que iba a intentar hacer la partida Con su escopeta Y bueno Yo no tengo escopeta Yo no tengo escopetas preparadas como tal Así que bueno Un poquito de táctica Y ya está Por eso no me gusta Los uno contra uno Cada uno juega de una manera De una manera Y hay gente que juega un poquillo Guarra Se queda esperando Porque sabe que cuando se acerca la mínima Me revienta con la escopeta esa Pues nada De lejos y con la pipa O de lejos con misión automática Y ya está GG Easy clap Subtitulado por Jnkoil